¡Largaron el premio José Hernández! Salas en la delantera, los primeros metros de la prueba, el competidor número 3, seguido de cerca por el número 2, más atrás se viene desempeñando el 4, el 6, el 5 y el 1. Van pasando por los 800 metros, lo viene haciendo ahora el 3, la delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el número 2. Más atrás viene ganando colocaciones por fuera, el 1, por dentro lo hace el 4, más atrás en la quinta colocación se desempeña el 6 y cierra la marcha, el 5. Van doblando el codo y hay lucha en la delantera, lo viene haciendo el 3 y el 1, cabeza a cabeza por la primera colocación y entran a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 3 con pequeña ventaja sobre el número 2, más atrás viene atropellando el competidor número 4, también lo hace el 5. Faltando 200 metros para el disco, el 3 se afianza en la delantera, estirando ventaja sobre el número 1 que va en su búsqueda más atrás, el 4 y el 5. Último 50 metros finales, el número 3 de punta a punta, con varios cuerpos sobre el 1, en una misma línea el 4 y el 5. Y cruza.